nada más ni nada menos valga el dicho que yo siempre lo critico a él que él utiliza esa muletilla pero en este momento espérate con amanecer con amanecer para continuar no, no, no porque ya había dicho toda la carreta solamente le adiciono el pedacito no, disculpante pero no corre más para acá sí, corre más para acá para que edite más a Alejandro Querebalú con ¿viento de eso? no sé amanecer no, no no vuelve el de el de jarkas y andina y es una galopera ¿Cómo se llama el grupo? La Vuelta Andina Ah, ya Ahí Que es un ritmo Un tema boliviano Con el señor William Luna Así que hasta una próxima oportunidad Hasta pronto Y chao, chao Oigan, feliz navidad, ¿no? Bueno, sí, feliz navidad, ¿no? Ok, pues Bueno, aunque nos vamos a volver a ver Pues para No, además que Feliz navidad en noviembre Por favor No, pues ya casi Eso ya está que se acaba Este año ya se acabó Menos mal que se acabó Mucho cuidado con todas estas recomendaciones Para esta época Bueno, nos vemos en una próxima oportunidad Les habló Freddy Master de Radio Scon Director general Y El director de su programa El Camino del Inca DJ Jaro Rodríguez Y en nombre de nuestra productora De María José Ok Chao, chao ¿Tú? ¿Por qué? ¿Por qué? Chau